Demostrando de manera sistemática que sufre de misoginia. ¿Qué es misoginia? Es este odio sistemático en contra de las mujeres. El rechazo, el fuerte rechazo que ha recibido el candidato en redes sociales es contundente. Evidentemente el candidato está demostrando que no conoce las normas, no conoce los derechos fundamentales de las mujeres, no conoce la sentencia constitucional que abre paso a la interrupción legal de embarazo y bueno, tampoco conoce los documentos, los tratados internacionales que garantizan a las mujeres una vida libre de violencia. En todo caso, es su opinión y en democracia, lamentablemente hasta esas opiniones son permitidas. No podemos hacer más que llamarlo a la reflexión sabiendo que muy probablemente no cambie de criterio. ¿Y una de las propuestas que lanza Pedro Víctor? El propuesto hasta ahora Víctor Hugo Cárdenas tiene un carácter absolutamente misógino, es decir, un carácter de odio hacia las mujeres.